Convocadas por la primera dama Priscila Santos, la esposa del gobernador Didier Tavera, las gestoras sociales de los 87 municipios de Santander, se tomaron hoy el Palacio Amarillo para analizar los programas que se desarrollarán en todos los rincones del departamento para la celebración clásica del Día del Niño el próximo 31 de abril. Desde la presidencia nos trajeron la brújula 2016, donde nos informan cómo podemos realizar el Día del Niño, que es la última semana del día de abril. Entonces estamos haciendo un taller, ahora mismo estamos haciendo una programación, como pueden ver están todos juiciosos trabajando en eso, para nosotros y para nuestro gobernador Didier, mi esposo. El Día del Niño es muy importante. Desde la campaña estuve haciendo una actividad que se llama Crecer Jugando y la idea es que los niños a través del juego aprendan y no va a ser diferente el Día de la Niñez. El programa contará con la colaboración y asesoría de la Corporación Juegos y Niñez, que informó hoy a la gestora santandereana sobre los propósitos y las instrucciones de la Presidencia de la República para conmemorar el Día de los Niños, dándole la altura y la importancia que merece este sector de la población más joven de Colombia. El objetivo es construir acuerdos con los actores de infancia, en este caso están reunidas gestoras sociales, secretarios de desarrollo, comisarios de familia, policías de infancia y adolescencia, y en estos acuerdos hablar de los lineamientos para la celebración del Día de la Niñez, que está decretado por ley 724, que todos los municipios y departamentos deben hacer la celebración del Día de la Niñez y que debe ser un homenaje a los niños y las niñas, en el que se reconoce el derecho al juego y los otros derechos. Todas las gestoras se comprometieron con esta causa y anunciaron que trabajarán en sus municipios con el mismo objetivo que hoy quedó dentro de la política pública de la actual administración. Esta es la segunda vez que se reúnen en el comienzo del nuevo cuatrienio y ya han comprendido muy bien el rol que desempeñan en cada uno de sus territorios y el compromiso que han adquirido frente a sus respectivas comunidades. Es un papel muy importante porque estamos a cargo de todo lo social, ayudar a la comunidad en sus necesidades más importantes. El papel más importante es guiar a la población respecto a la primera infancia, la infancia y adolescencia, dando a ellos a conocer por supuesto los derechos a los cuales están incluidos y gestionando los recursos pertinentes para ellos, tales como el transporte escolar, juegos didácticos, la tecnología, la educación. En esta segunda cumbre, primeras damas todas han ratificado su compromiso de cumplir con lo que prometieron a sus coterráneos y confirmaron lo que muchos de ellas aseguraron cuando acompañaron a sus esposos en las campañas que los llevaron a ocupar el más alto cargo en sus municipios. La persona encargada de interactuar con la comunidad, con los niños, con las mujeres, con las familias y un apoyo grande para mi esposo como alcalde. Tenemos que trabajar unidos de la mano con nuestra gestora social del departamento, con la autora Priscila y básicamente rescatar los valores como familia, como hogar y así poderlos transmitir a toda la ciudad. Hoy todas se han unido para trabajar en vías de la niñez, más adelante deberán hacerlo para llegar a otros sectores de la comunidad que requieren de su apoyo y su acompañamiento.